Sí, bueno, pues buenas noches. El día de hoy tengo el honor de continuar con estas sesiones académicas del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco y tengo el honor de presentar al Dr. Ricardo Plancarte Sánchez. Él es jefe y fundador de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología, profesor titular de la Cátedra de Albiología y Manejo Intervencionista del Dolor por la UNAM, director académico de la Academia Latinoamericana de Médicos Intervencionistas en Dolor, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Comité de Relaciones Internacionales de la Academia Nacional de Medicina, consejero del Consejo Consultivo de la Secretaría de la CDMX e investigador del Sistema Nacional de Investigadores. El tema que nos va a desarrollar el doctor es Fundamentos en Analgesia Multimodal. Pues muchas gracias doctor y bienvenido. Gracias, muchas gracias. Espero que el tema que vamos a tratar sea de utilidad en su ejercicio profesional y agradezco de la manera más sentida la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes como un grupo de profesionales interesados en todo lo que abarca su campo clínico, pero también en el dolor que sufre sus pacientes antes, durante y después de la solución de algún acto que produce un disturbio en su sistema. Así es de que es para mí un gran gusto continuar con lo que a mí respeta ese propósito de actualización que tienen ustedes a través de su organización que sin duda pues es un ejemplo de continuidad de mantener al día todos los informaciones que tenemos en el campo de la medicina. Para entrar en materia tenemos que recordar que existe un sistema que explica el dolor en cada uno de los pacientes mediado por un mecanismo en el que participan tres diferentes niveles, un nivel espinal en el marco estrictamente vinculado al territorio del sistema nervioso periférico un sistema medio que obviamente participa la médula espinal y un sistema central. Exacto. Muy bien, una disculpa por este tiempo de atraso. Les decía que es un gran honor participar con un grupo tan tan interesado en la actualización de los conceptos de la medicina y que a través de su organización mantienen este reto constante que tenemos los médicos en el ejercicio clínico de cualquier especialidad de mantener nuestras informaciones al día para beneficiar a los pacientes. Tenemos que reconocer ya en el campo que nos atañe en esta conversación, en esta plática por este medio tenemos que reconocer que el sistema nociceptivo tiene participación periférica, participación intermedia y una participación central y que obviamente la interacción de todas estas diferentes circunstancias obedecen a explicarnos todo el procesamiento que tiene el estímulo desde su origen hasta su viaje a los niveles superiores y centrales en la corteza cerebral haciendo que lo que es una situación de agresión al sistema nervioso objetiva se convierta en algo subjetivo mediante toda la participación del sistema como ya lo vimos. Entonces existe un sistema periférico de modulación, un sistema espinal de modulación, un supraespinal y un central que constituye las áreas de procesamiento. Podríamos hacer una recordatorio acerca de en qué consiste o qué integra realmente la definición del dolor y la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor entiende al Dolor como una experiencia desagradable, sensorial y emocional asociada o no a un real daño o potencial daño de los tejidos descrito en términos de dicho daño. Aquí intervienen una serie de circunstancias. La experiencia, o sea, la vivencia, la circunstancia que nos ha expuesto a los humanos en diferentes etapas de nuestra vida a la modificación del sensorio. Por lo tanto, también participa la emoción y el daño y desde luego la expresión a través de los tejidos. Es una definición que incluye diferentes factores. Por eso es que se necesita, una vez que se comprenda, utilizar un recurso multifactorial para poderla manejar de la mejor forma. Y así es como se explica el manejo multimodal para tratar el dolor. Si nosotros ubicamos un problema como el que les corresponde en su ejercicio clínico por pensar en algo, una disfunción temporomandibular o una patología temporomandibular, vamos a ver que hay una serie de estructuras orgánicas del sistema nociceptivo involucradas y que una vez que se desencadena de esa pequeña área temporomandibular una información que va a llegar al ganglio de relevo informativo que es el ganglio de la raíz dorsal para entrar a la región espinal, el as espinotalámico. Entonces vamos a hablar ya de un mecanismo de sensibilización de alodinia, de hiperalgesia, de disestesia o de facilitación de un problema normal. Entonces el reto para el clínico es identificar de una manera simple que lo que está en la periferia como una circunstancia objetiva asciende a los niveles corticales y empieza a ser ya una circunstancia subjetiva. Hay que procurar interrumpir en los diferentes caminos la modificación de la nocicepción. Y para prescribir las recomendaciones de prescripción de algún recurso farmacológico establecido o recomendado se sustenta por la Organización Mundial de la Salud algunos pasos adecuados que se enlistan en esta diapositiva en ocho posibilidades de recomendación. Evaluar y definir adecuadamente el problema de cada paciente, especificar el objetivo terapéptico, seleccionar el medicamento adecuado, iniciar un tratamiento cumplimentando todos los datos que presente cada paciente, obviamente la información y la instrucción y advertencias del uso de esos recursos, hacer una evaluación continuada y dinámica del tratamiento, considerar los costos y usar también los ordenadores que nos pueden ayudar de manera muy importante en la prescripción y en el seguimiento de estos principios generales. Entonces, pues, tenemos recomendaciones importantes y el campo al que ustedes se dedican, pues tiene una participación muy importante del sistema músculo esquelético, del sistema de raíces, de la participación de la médula espinal, causas no espinales también, condiciones neurológicas, reumatológicas y algún componente del sistema nervioso simpático que puede estar involucrado a través de las vísceras. Entonces, en este contexto podemos ubicar una serie de causas fisiopatológicas en el campo y el desarrollo de la patología, de la especialidad de otorrinolaringología y de cabeza y cuello. Las neuralgias son un ejemplo especial también muy frecuentemente que tenemos que enfrentar los algólogos, pero ustedes particularmente en el territorio cráneo-facial, de cuello y de columna, seguramente se han enfrentado a retos muy severos. Desde luego, algunas de ellas que se asocian a causas secundarias como pudieran ser las oncológicas, las de origen dental o algunas otras patologías endoarteriales en especiales. Las cefaleas también son otro campo importante que conlleva esta situación de interés en el estudio de las causas o la fisiopatología del dolor en el macizo cráneo-facial. Hay que identificar, mediante la evaluación, pues la localización, la naturaleza, el inicio, la frecuencia, la intensidad, qué lo aumenta, qué no lo aumenta y qué manifestaciones se presentan simultáneamente. Este profesor que, por fortuna, sigue produciendo mucha información en el campo, desde hace ya muchos años, como ustedes ven en esa referencia bibliográfica, ya hablaba de que el motivo más moderno es luchar por un enfoque que equilibre la aplicación de una serie de terapias en contra del dolor. O sea, dicho de alguna otra manera muy simplista, a Roma se pueden llegar por diferentes caminos y la interrupción del dolor puede ser más facilitada cuando realmente se usan diferentes recursos que plantea, desde luego, el sistema nociceptivo. Existen una serie de circunstancias importantes a recalcar y recordar como situaciones no satisfechas que explican realmente el que el dolor siga siendo a veces no adecuadamente manejado. Una de ellas es que el tratamiento insuficiente o el conocimiento inadecuado de la fisiopatología o algo muy importante, una inadecuada evaluación del dolor. El inadecuado control del dolor conlleva, desde luego, aumentos de costos, pero algo muy importante a recordar es que un dolor agudo, si no se trata adecuadamente, corre el riesgo de que se cronifique. Todas estas circunstancias van a conllevar un inadecuado control del dolor que repercute en la calidad de sueño, la capacidad funcional, etc. La analgesia preventiva deben entenderse cuando se razona que si ya hay una lesión de las fibras nociceptivas, estas van a inducir cambios neuronales de comportamiento que persisten más allá del tiempo en el que se ejecutó la lesión. Esto va a desencadenar una circunstancia de hipersensibilidad y modifica la neuroplasticidad. La solución es prevenir la sensibilización de los nociceptores y cuando se trata de un acto por demás conocido como un acto quirúrgico, pues tenemos que anticiparnos precisamente a que se genere la hipersensibilidad. Por lo tanto, una vez que ya se generó, ya no podemos, que ya se generó la hipersensibilidad, se modificó la neuroplasticidad, que ya se lesionaron las fibras nociceptivas, ya no podemos hablar de una analgesia preventiva. La monoterapia es un ejemplo claro de un manejo muy de costumbre, pero que está cambiando favorablemente y que no es la mejor opción, aunque se usen recursos opioides, porque si usamos el método de la analgesia multimodal, podemos entonces reducir la necesidad de opioides o de muchos otros recursos farmacológicos que estemos utilizando, en cualquiera de las necesidades de intensidad del dolor. El dolor intenso, agudo, puede condicionar un dolor crónico, porque va a producir una hiperactividad simpática, va a generar ansiedad, va a reducir la capacidad de la movilización y lo que es más, pues, lamentable, es que disminuye la respuesta inmune. Por eso es que tenemos que hacer hincapié en que, si entendemos todos estos principios, podemos tener criterios fundamentales para elegir un buen analgesio. La historia específica del dolor en cada paciente influye en la elección del producto. La historia clínica, si tiene o no hipertensión arterial, si tiene gastropatía, un daño renal, desde luego, trastornos en la coagulación o antecedentes en el uso de diferentes fármacos y también el entorno social. Si ustedes recuerdan esta vieja recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el uso escalonado de los recursos analgésicos que nace como una alternativa de recomendación para tratar el dolor por cáncer. Desde aquí, los autores de esta recomendación, Vittorio Bertafrida y Katalin Foley, recomendaban para un dolor leve el uso de antiinflamatorios no esteroideos y adyuvantes. Si el dolor persistía, se recomendaba usar opioides débiles, antiinflamatorios no esteroideos y adyuvantes. Y si esto no resolvía el problema, opioides potentes, adyuvantes y antiinflamatorios. Desde estas épocas, desde estas décadas de los noventas, ya nos hablaban de la necesidad de combinar recursos farmacológicos en busca de un mejor alivio del dolor. Pero no existía en ese tiempo ya descrita o evidencias de lo que vino a ser la analgesia multimodal. La analgesia multimodal, particularmente en el dolor perioperatorio, no nada más posoperatorio o preoperatorio o transoperatorio, se fundamenta en el uso de los recursos farmacológicos disponibles a través de opioides débiles o potentes y de antiinflamatorios no esteroideos o de inhibiciones periféricas mediante bloqueos nerviosos. Esto conlleva una potenciación que es lo que explica la analgesia multimodal. La analgesia multimodal tiene como fundamento pues o como resultado la reducción de las dosis de cada uno de los fármacos que utilicemos, la mejoría de la antinocicepción debido a los efectos sinérgicos y aditivos y desde luego que puede reducir la severidad de los efectos secundarios de cada uno. Así es pues que en este marco ya de abordaje directo al concepto de la analgesia multimodal, debemos de entender que existe una serie de posibilidades de utilizar los recursos disponibles y en esta evidencia que mostramos en esta diapositiva, vemos desde el uso de fármacos no opioides, opioides, radiofrecuencia, terapia física, canabinoides, adyuvantes, apoyo psicológico, técnicas de relajación, técnicas psicológicas, terapia intratecal en condiciones ya muy especiales en la cual también se puede utilizar el concepto de analgesia multimodal y analgesia obviamente de uso de mejor éxito. Entonces, todas estas razones fundamentan en que haya medidas de tratamiento y nosotros hicimos alguna recomendación apoyándonos en el uso escalonado de recursos estableciendo un plan de propuestas de medidas terapéuticas simplificándola en un primer escalón el uso de medidas muy simples donde entra en función la analgesia preventiva, los recursos no farmacológicos, los farmacológicos y las infiltraciones por cáncer, por campos. Otro nivel, recursos simples, analgesia preventiva, antiinflamatorios, opioides por razón necesaria y anestesia regional. Un plan de medidas complejas, otra vez la prevención, opioides IV por horario, opioides IV por infusión, combinados o no con alfa-2 agonistas y los bloqueos nerviosos. Y más arriba ya en otro nivel, las muy complejas bloqueos de conducción a nivel peridural o subaracnoideo mediante el uso de opioides y alfa-2 agonistas. Y condiciones especiales que son protocolos específicos que los demandan aquellos pacientes que tienen un consumo crónico de opioides o de sustancias ilegales o recreativas, por llamarlos de alguna manera. De tal suerte, pues, vemos que existen guías, como las guías que propone la American Pain Society, para el manejo postoperatorio mediante este concepto. Y en este recurso, recomienda como un principio importante el uso de las terapias multimodales como una recomendación de un alcance del número 6 y con un fuerte nivel de evidencia que sostiene el que esto pueda ser aplicado mediante el uso de una serie de combinaciones de analgésicos con intervenciones farmacológicas a través de su aplicación a niños y adultos. El uso de la analgesia multimodal consiste, pues, en combinar adecuadamente los medicamentos, presentar una analgesia en diferentes tipos de acción de cada uno de los medicamentos, en la reducción de los efectos colaterales de cada uno de ellos, en la intensificación del efecto analgésico por la sumación de los efectos y, desde luego, algo muy importante que es la adherencia o el apego al paciente, al tratamiento y el agradecimiento de este a su medio. ¿Cómo se define la analgesia multimodal? es el uso de uno o más fármacos de diferente clase o de una o más técnicas de analgesia para producir analgesia a través de múltiples mecanismos con la finalidad de reducir las dosis y los efectos secundarios de los mismos. La analgesia multimodal evita o tiende a evitar la sedación y la depresión respiratoria por una dosificación excesiva de algún recurso opioide. Por tanto, ahí también disminuye el estreñimiento y el prurito que son efectos secundarios clásicos así como la náusea y, obviamente, evita la exacerbación de la necesidad de la permanencia de los pacientes en las unidades hospitalarias reduciendo las estancias hospitalarias en un mejor tiempo. La combinación de los recursos analgésicos puede estar identificada a través de analgésicos anestésicos locales, opioides, antiinflamatorios no esteroideos, acetominofén, agonistas o alfa-2 agonistas, gamma-pentinoides y, desde luego, también los antagonistas del M-metilde-aspartano. ¿Qué hay de nuevo entonces en el momento actual? Pues no hay nuevos fármacos, nuevas sales, no las hay. Si ustedes ven en esta diapositiva podemos identificar desde la aparición en el mercado del ácido acetil-salicílico, después la cortisona, la fenil-botasona, la indometasina, etcétera, y llegamos a la década al año 2000, pero después de esto del 2010 ya no tenemos muchas cosas nuevas, tenemos enantiómeros, tenemos alguna combinación de algunos de estos fármacos entre unos y otros recursos, pero no tenemos nuevos analgésicos. La analgésia multimodal que en vista de que no hay recursos nuevos que la desplacen o que recomienden el preferir una analgésia monomodal porque sea un gran recurso farmacológico, se expresa por la combinación de diferentes alternativas farmacológicas. Una de las que están siendo utilizadas en el momento actual con éxito es la combinación de un opioide débil como pudiera ser el tramadol con un antiinflamatorio no esteroideo como es la formulación racémica del ketoprofeno, un viejo y muy efectivo analgésico antiinflamatorio no esteroideo que es el desketoprofeno. Pero así como eso existen otro tipo de combinación con paracetamol también y con diferentes alternativas que están ya en el mercado nacional e internacional. Lo importante aquí también es recalcar que el concepto de la analgesia multimodal es lo que se va a sustentar mediante la eficacia y la seguridad que nos brinda el sinergismo por una acción a nivel central a nivel periférico y a nivel intermedio mediante el uso de antiinflamatorios no esteroideos de opioides y de coadyuvantes. esto obviamente ha sido sustentado por organismos internacionales en el manejo de las condiciones de los actos quirúrgicos en el momento antes durante y después del acto quirúrgico incluyendo todas las diferentes alternativas que brinda el acto clínico de la cirugía si hablamos de la cirugía pero si hablamos de otras condiciones no necesariamente quirúrgicas que demandan de la analgesia multimodal obviamente también tiene un espacio bien sustentado de tal suerte que en el dolor postoperatorio juega un papel importantísimo pero en la prevención de ese dolor desde antes la analgesia multimodal en el preoperatorio juega un papel también muy importante la analgesia que se entiende como antagónica es cuando se usan fármacos que que van a competir uno con otro verdad y entonces es cuando uno más uno se vuelve cero porque se está antagonizando así se usan dos analgesia no necesariamente opioides en los opioides se salen un poco de este contexto cuando son un opioide más otro porque actúan en diferentes receptores pero en los antiinflamatorios no esteroideos esto aplica entonces el sinergismo en el marco de la analgesia se entiende como el efecto que produce la suma del de la combinación de dos actores y entonces uno más uno nos da dos la potenciación es que uno más uno nos puede dar tres nos puede dar mejores resultados definitivamente porque hay una adición de cada uno de los componentes y cuando uno de estos componentes tiene dos diferentes formas de actuar entonces se obtienen mejores resultados ese es el caso que nos ocupa particularmente cuando hablamos de la asociación de un analgésico que puede ser un antiinflamatorio no esteroideo más un opioide si ese opioide tiene alguna particular forma de actuar entonces multiplica las diferentes vías que resuelven la inhibición del sistema nociceptivo o que reducen la modificación del sistema nociceptivo lo que sí es importante recordar es no combinarse dos antiinflamatorios no esteroideos se pueden sobre todo los inhibidores selectivos de COX-1 ¿verdad? pero cuando combinamos un COX-1 con un inhibidor selectivo de COX-2 esto puede ser entendible entonces tenemos que tener cuidado en el manejo eficaz en el manejo eficaz del dolor por bienestar y satisfacción del paciente y por proporcionar una movilización más rápida y disminuir costos y considerar la fármaco economía así es de que dentro de las guías importantes que justifican de este tipo de recursos son las que se aplican desde luego en el sistema músculo esquelético donde se sustenta que la combinación de antiinflamatorios no esteroideos ha demostrado ser efectivos más que cuando se usan aisladamente y también en las guías del dolor posoperatorio obviamente se justifica porque hay una gran evidencia en el sentido de reconocerlo como una estrategia en estos fenómenos dolorosos existen como les mencionaba una serie de experiencias en la historia reciente de las últimas décadas del uso o la búsqueda de la utilización de los recursos farmacológicos y en el extremo izquierdo vemos este reporte de la combinación del ibuprofeno con codeína pero así como esto existen diferentes posibilidades de que han venido estudiándose hasta llegar a una de las de las de las que están teniendo mucha aceptación por los clínicos por los resultados y la efectividad que es la combinación de la formal formulación racémica del ketoprofeno con un con un opioide débil como es el tramadol el tramadol si ustedes recuerdan es un producto que tiene dos mecanismos de acción uno a nivel de un receptor opioide y otro inhibiendo la recaptura de serotonina por lo tanto ahí tenemos ya una acción multimodal al entender cómo actúa cada uno de las sales y entonces de esa manera podemos comprender mejor el efecto del uso del desquetoprofeno por mencionar de esta combinación más el uso del tramadol y existen una serie de antecedentes importantes que justifican realmente que esta combinación con las dosis que existen en el mercado que pasaron una serie de estudios importantes para poder llegar a la dosificación ideal de cada uno de estos recursos farmacológicos para propiciar los mejor método de analgesia multimodal con mínimos efectos no deseados en diferentes condiciones como ven ustedes en esta diapositiva pacientes quemados o pacientes traumatizados también el enfoque en este tipo de condiciones es favorable para controlar el dolor también en algunos pacientes de edad avanzada que tienen crisis importantes de dolor está justificado así como también en los pacientes que crónicamente están tomando algún opioide por alguna condición especial como son los que crónicamente toman metadona y que requieren en un momento especial de tener un por agudización de su dolor crónico de tener un control adicional del dolor mediante un recurso particular que evidencia pues existe pues la que ya vimos además de algunas otras que hay con nuevas combinaciones de fármacos en la analgesia multimodal pero que es lo que nos llevamos a casa entonces después de esta revisión que no tiene otra intención que de una manera no simplista sino intento ser didáctico propiciarles ustedes la confianza de alternar con el mecanismo de la analgesia multimodal mediante lo que ustedes consideren que tienen a la mano y que tienen como un recurso útil pero el concepto multimodal creo que es muy importante porque la analgesia multimodal comparada con la analgesia basada en opioides obviamente mejora el control del dolor y reduce el consumo de opioides y defectos secundarios cuando se usa una analgesia solo mediada por el uso de opioides y tiene un nivel muy importante de refuerzo y de aceptación por la comunidad internacional en conclusión pues debido a su etiología multifactorial el dolor entre ellos el psicógeno debe ser tratado en forma multimodal con diferentes analgésicos que actúen en varios hitos y varios diferentes niveles del sistema nociceptivo esto conlleva a disminuir los efectos secundarios del uso de un solo recurso analgésico sea o no opioide mejora la economía mejora la tolerancia por parte del paciente y obviamente el resultado en favor del mismo siempre es más favorable por su atención yo les agradezco mucho esta invitación y si hay alguna pregunta o observación al respecto con mucho gusto la contestaré bueno pues de parte del doctor Raúl Durán presidente de nuestro colegio quiero agradecer al doctor Plancarte por esta gran ponencia sin duda de gran interés y aplicación en nuestro campo clínico y creo que no hay preguntas así es que al mismo tiempo pues quiero agradecer a todos los participantes asistentes a este webinar y continuar invitándoles a seguir pendientes de nuestro calendario académico pues si no hay más comentarios muchas gracias doctor buenas noches y hasta pronto gracias a ustedes muy amables